Capítulo 45 Naturaleza de la energía cósmica Después de acabada la comida nos levantamos de la mesa, y nuestra anfitriona nos condujo al jardín. Para nuestra gran sorpresa encontramos a Jesús, Emilio, Yast, Buda y Ra, sentados. Nos reunimos con el grupo y nos sentamos también. Tuvimos inmediatamente un sentimiento de alivio indecible y comprendimos cuánto había crecido nuestra confianza en estas gentes. Era como si estuviésemos ligados a ellos con bandas de acero. De algún modo vi que esto no debía ser. Era necesario para nosotros jugar una definida parte en el gran esquema de la vida, con objeto de no llegar a ser meros títeres. Debíamos permanecer totalmente sobre nuestros propios pies y confiar totalmente en nosotros mismos, o ellos se verían obligados a cortar las bandas enteramente. Nuestro jefe habló abiertamente sobre el asunto posteriormente. La tarde todavía languidecía y el suave brillo de los colores de una desvaneciente puesta de sol coloreaba todo con una lujuriante belleza que uno debe ver para poder apreciar. No había ni una brisna de aire, ni incluso un sonido que perturbase la tranquilidad que parecía para envolvernos. La preocupación por los bandidos que creímos pesaba fuertemente sobre nosotros tan solo un momento antes, había desaparecido enteramente. Todo estaba en calma y apacible. Teníamos ese bello sentimiento de completa relajación que de nuevo debe ser experimentado para ser comprendido. Era como si estuviéramos en una gran corriente de lenta y móvil luz. Llegamos a estar repentinamente conscientes de haber oído la voz de Jesús, pero no en palabras. Mi única explicación es que era una pura, rítmica, fluyente, vibratoria e influencia que nos llegaba en forma de pensamiento en lugar de palabras. El efecto era mucho más pronunciado que el de las palabras, y su ritmo y cadencia están más allá de toda descripción. Los pensamientos parecían inundarnos y alojarse en nosotros. Esta era una entera y nueva experiencia. Cuando estas ideas llegaron, las tradujimos en caracteres taquigráficos, después las pasamos a palabras y frases, y más tarde las sometimos a estas gentes para contrastarlas, y obtener su aprobación. He aquí algunas, cuando yo digo, he aquí el Cristo de Dios, yo veo el Dios hombre que se presenta. Veo este cuerpo como el verdadero templo de Dios, el perfecto instrumento o canal a través del cual el gran principio creativo fluye y se manifiesta libremente. Entonces esta creación es pura en imagen, en forma y en semejanza. I am, yo soy, Dios. En esta actitud me manifiesto como maestro de toda situación, el Cristo de Dios triunfante. Es este ideal que yo adoro, y eso que adoro lo manifiesto. Yo no puedo en ningún modo manifestar a Dios si el I am, yo soy, no presenta a Dios a toda la humanidad. En esta actitud el hombre permanece como maestro de toda situación. El Cristo es triunfante, conquistador, Dios y el hombre caminan mano en mano, uno. Hay tan solo un principio, un hombre. Uno de nuestro grupo quedó pensativo por un momento y entonces preguntó, ¿cómo podemos nosotros manifestar esta luz y hacer uso práctico de ella? La respuesta llegó, permitid que vuestro cuerpo llegue a ser un generador a través del cual este gran principio creativo y radiador fluya. Ved este principio como la emanación de todo poder. Entonces, igual a un generador eléctrico, vuestro cuerpo recogerá y multiplicará esta energía hasta que la enviéis al exterior como una corriente de pura blanca luz que nada puede resistir, y cuanto sea enviado contra vosotros no podrá dañaros. Vosotros podéis también enviar tal intensos impulsos de energía eléctrica sobre estos rayos de luz que el cuerpo de alguien que intente dañaros será destruido. Cualquier resistencia a esta energía inmediatamente multiplicará su volumen y por tanto su velocidad. Quien ofrezca resistencia contra ella, o intente oponerle su voluntad personal sólo se dañará a sí mismo. Si alguien no le opone ninguna resistencia a esta luz, ella derramará su bálsamo creador sobre él, lo mismo que lo hace sobre vosotros. Es el puro rayo y poder de Dios, que se funde con el de otro en todo momento si no hay resistencia a su libre flujo. Vibra con la más alta vibración. Consecuentemente, todos vibran en perfecta armonía y acuerdo y ningún daño puede posiblemente acaecerles a ellos, ya que están unidos con la vibración de Dios. No hay absolutamente nada que pueda dañar a otro a no ser que ese ser se resista a la vibración de Dios. Vibración es vida. ¿No veis cómo permanecéis uno con Dios en todo momento? ¿En esta actitud podría haber una posibilidad de separación? La única separación es la resistencia que causa la desarmonía. Nada puede acercarse a vosotros cuando permanecéis en el monte sagrado, uno con Dios. Este no es un privilegio especial para unos pocos, esto es para todos. Ayam, yo soy, la gran causa absoluta o fuente en la cual todo hijo permanece uno con Dios. De este modo todos viven bajo la ley, la más alta acción vibratoria del pensamiento. No hay una inarmónica vibración que pueda entrar en esta esfera, este trono, a donde todos pertenecen y están en casa. Este es vuestro reino divino. Vosotros podéis serviros de este poder para devolver los falsos y malos pensamientos y deseos dirigidos contra vosotros. Vosotros podéis, si lo deseáis, intensificar también ese rayo blanco de luz divina, dotado con el poder de Dios, y amplificarlo y transformar la energía de la cosa o pensamiento dirigido a vosotros, después colocarlo en vuestro reflector y devolverlo con la velocidad de la luz a quien lo envió. Cuando vosotros devolvéis esto en este modo, es un rayo de pura luz blanca, en lugar de meramente bajas vibraciones, como os fueron enviadas a vosotros. Los impulsos de este rayo son tan poderosos que cuando alcanzan a quien lo envió pueden destruir el cuerpo de quien primero puso en movimiento la vibración inferior. No importa que se conozca o no a quien lo envía o el lugar de donde viene, la vibración retornará a su fuente infaliblemente. El juicio o día de retribución ha llegado. Según aquello que deis, así recibiréis buena medida, medida divina, bien tasada y desbordante. Vosotros podéis transformar el poder de Dios y exteriorizarlo con tal fuerza que sea irresistible. Estos son los rayos de luz que veis emanar de mi cuerpo. Estos rayos están emanando de vuestro cuerpo, aunque ellos no son todavía tan potentes. Pero a medida que continuéis y uséis este poder, aliado con la ley y el principio, añadiréis potencia la luz y podréis dirigirla conscientemente a la consecución de cualquier buen deseo. Cuando un artista me representa en Getsemaní, los rayos de luz salen de mi cuerpo en lugar de proceder del cielo hacia mí. La luz es el poder de Dios generado desde dentro de mi cuerpo, después proyectado por mi reflector. Estos rayos salen de cada cuerpo cuando esa persona se manifiesta como Dios en su divina herencia, el Cristo de Dios, todo uno. Esta es y puede ser la divisa definitiva de toda la humanidad. Puede haber discordia entre hermanos si ellos llegan a ser este todo absorbente uno. Ahora intensificad este rayo blanco que es el rayo de Dios sobre el cual enviáis el poder de Dios. Dotadlo con el poder de Dios transformado diez mil o diez millones de veces más grande que el que os fue enviado a vosotros, y que está retornando, esto es según lo decretáis. Después permitidle fluir de vuelta sobre el mismo sendero de la ida. Cuando la persona recibe este rayo y lo acepta como viniendo de Dios, todo el mal intentado es borrado, perdonado, olvidado. Nada puede llegar a dañaros a vosotros o al emisor del pensamiento dañino. Los dos miráis a Dios a los ojos, uno con él. En lugar de inarmonía hay perfecta armonía, sois de nuevo uno. Si el emisor del pensamiento dañino no acepta el rayo blanco que habéis enviado con toda su potencia, su cuerpo será destruido. Este puro rayo blanco borrará completamente toda vibración de daño o discordia, si se le permite completar su trabajo perfecto. Si se le resiste o poniéndosele, anclado en la resistencia, es llevado a la destrucción irremediablemente. Atrás sobre sí la totalidad de la acción del principio creativo adversamente, de forma proporcionada al cuadrado de su resistencia. Bajo este aspecto, cuando proyectáis bien o mal, retornarán a vosotros cuadruplicados. Vosotros representáis al Señor de la ley derramando bien o Dios, en lugar de mal, pero incluso en esta actitud sed verdaderamente humildes, no juzguéis. Colocad cada partícula de amor que poseáis sobre este puro rayo blanco y cuidaros de que sea el puro amor de Dios, que generáis y proyectáis. Según lográis esto, legiones invisibles están a vuestras órdenes. Seréis dulces y humildes, deseosos de conformaros a la luz. Ella es la pura luz de Dios que seguís. Y esta luz es vida, amor, pureza y belleza, eterna y profunda. Hay siete centros en vuestro cuerpo que pueden ser usados como reflectores. Se pueden hacer irradiar con una luz mucho más intensa que cualquier iluminación artificial y, cuando se quiere emitir esta luz, ella brilla con un esplendor más poderoso que cualquier rayo eléctrico pueda proyectar. Si se quieren hacer irradiar estos siete centros al mismo tiempo, estaréis rodeados con una armadura impenetrable. Vosotros podéis proyectar el puro rayo blanco de Dios, tan potenciado que vuestro cuerpo brille con un esplendor superior al del sol de mediodía. Vosotros os manifestáis como señor de la creación, el señor de la sede. Vosotros os manifestáis verdaderos y triunfantes aunque pacíficos y amantes, Dios entronizado en vuestro cuerpo, y ese cuerpo es bello, espiritual y divino. Cuando estas vibraciones nos llegaron, la luz emanando desde los cuerpos de Jesús y su grupo era más difícil de observar. No obstante había esa vibrante brillantez radiando todo, que parecía oro líquido. Para nuestra visión parecía extenderse sin definición hasta el infinito, mientras para los sentidos de los demás era sólida roca. De nuevo llegaron las vibraciones, en este sentido podéis hacer vuestro cuerpo completamente invisible a la vista mortal, enfocando vuestro entero pensamiento plena y definitivamente sobre el puro rayo blanco de Dios y permitiéndole irradiar desde los siete centros como reflectores, al unísono. Entonces, de nuevo, uno puede exteriorizarse sobre cualquiera de los rayos y presentar la imagen que se quiera a quienes os deseen dañar. Se puede seguir ese rayo a la velocidad de la luz, e ir a donde se desee, instantáneamente. Vuestro cuerpo es invisible a quienes no ven más allá de la materia. Ellos son conscientes de que hay algo que no comprenden, por lo cual son sensibles a toda imagen que se les presente. Eso que ellos no entienden es misterioso o supernatural, y es fácil desviar las facultades que se desarrollan con la sospecha o la superstición. Por tanto si enviáis amor a quienes intentan dañaros, la energía que despliegan se refleja de vuelta a ellos. Los pensamientos de daño que han enviado marcan la naturaleza inferior de cada hombre combatiendo con el que cree que es su enemigo, cuando en realidad están luchando con la imagen de sus propios seres inferiores. Estas imágenes cambian los más estrechos amigos en enemigos y levantan al hermano contra el hermano. Si estos bandidos persisten en su intención de atacar al pueblo, se destruirán los unos a los otros. Ellos tienen ahora la oportunidad de abandonar el distrito y a los habitantes, en paz, o se destruirán ellos mismos. El hombre no puede intentar destruir a su hermano sin atraer sobre sí la misma suerte. Nosotros les enviamos solamente el puro rayo blanco de amor de Dios, y si ellos se resisten a este amor con odio, malicia o venganza, ellos, por su propia elección, tornan ese rayo en una llama que los consumirá. No necesitáis tener miedo. Nosotros ofrecemos solamente amor y no tenemos poder para forzarlos a aceptarlo. Si los bandidos vienen con amor, no habrá conflicto. Nuestra causa ya está ganada. Al llegar a este punto llegó un aviso de que se aproximaba un mensajero al pueblo. Salimos a su encuentro. Él dijo que los bandidos habían cesado su pillaje y acampaban apaciblemente a 35 kilómetros del templo de la cruz en T, y no habían dañado a ninguno de los habitantes ni a sus propiedades desde la petición de ayuda anterior, pero aún mantenían los prisioneros como rehenes, contra posteriores resistencias. También dijo que había un persistente rumor de que la banda atacaría nuestro pueblo al día siguiente o al próximo, si el tesoro no les era entregado el día siguiente. El mensajero trajo saludos del pueblo prisionero. Todo hombre había ofrecido su vida por la protección del pueblo. Al mensajero se le dijo que este sacrificio no sería necesario y que podía retornar con las gracias y el más profundo agradecimiento de los habitantes del pueblo, por el servicio ofrecido.